Música Vale, vamos a ir por aquí arriba ahora A ver que camino tenemos por aquí Para aquí, por aquí, justo por aquí arriba Uy, estamos excavando el castillo Vale Ah, por aquí no puedo Hostia, que está lleno de De caídos, de muertos Qué fuerte El evento en puro por 10 Hostia Escudo real El escudo real me lo voy a cargar Tremenda paliza que le he pegado Todavía, todavía no acaba El Rey, ¿dónde está? Pero el tal Judo es este que sale en las notas También será un boss o qué Del castillo Porque claro, te presenta que es como el El corpulento caballero por fuera con su gran espada Provocando una onda de choque Que impacta a los enemigos sobre la tierra Que está a tu alrededor Elemento Está lleno, tío, esto Esto para mejorar Ni tan mal Como sigue habiendo ¿Me he dejado a uno por coger o algo? ¿Verdad que no? Voy a tirar por ahí A ver si Ahí arriba Es complicado hacer el salto así Ahora Vale, había que bajar por aquí ¿En qué parte estoy ahora? Amigo Amigo Vale En esta zona no había estado Vale No puedo Y por aquí no había estado Espérate tú Ah, mira Una sala de guardado Esa es la que he conseguido antes ¿No? Escribo el real tuerto Tuerto Ah, esto es lo que decía La onda de choque esa No podría ser interesante esta Creo que ya está con un poco Nada de rey 1 Por fin se ha podido impurificar a ese abominable rey procedente de las tierras impuras Nunca he experimentado tanta dicha en un único día Durante todos estos años los impuros nos han dado verdaderos quedadores de cabeza Pero al final combatiremos la impureza con la impureza Escuchad Quienes habéis creado y usáis la impureza capricho Vuestro poder ya está en mis manos Vale Parece que pronto llegaríamos a las hadas del trono Uy Divinemos Me parece Tiene pinta El rey de Finisterra está Buah, ese es Pedazo de espadón Ojo, cuidado Ojo Ojo Sobraban Algo ya que bonita No No Me parece a mí o no le he quitado mucha vida ¿Verdad? No, que cabrón Ha evitado la 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 Que quiera el tío Hombre, le quito poca poca vida Otra vez tío Venga, voy a tirar Voy a tirar la ulti de las bolas Luego Me parece Porque no le ha dado casi daño El tío Me lo pica A ver, me ha dado No le he quitado vida Casi tío Solo le he quitado un cuarto de vida Tío Tiene que haber alguna forma Tiene que haber algún truco Porque es muy duro Pues nada Como veo que no puedo Tío Con este Me parece a mí Que me voy a ir A una zona A ver si encuentro Alguna cosa que me sea útil Igual alguna Reliquia que no he conseguido Y que pueda estar interesante A ver Por ejemplo Aquí vamos a ir arriba Porque hay zonas Que están por explorar Y que probablemente Hay algún tesoro O algo Que puedo coger Y que obtiene algo Muy valioso ¿Sabes? Como eso Al menos yo pienso Entonces Vamos a ir por aquí Amigo Mira ¿Qué tío? ¿Este baja o no? Vale El último no ha puesto El cuervo Tío Tío Va Suelta la mía Voy a pasar largo Vale Aquí no voy a Esto no Amigo Pura en pura Portenta Vale Esperate que Una y algo más Aquí Si pone Vale 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 Ojo Vale Perfecto Ya lo tenemos todo aquí en esta zona, nos podemos largar, al sur se irá a encontrar algunas reliquias interesantes que no, porque me voy a cargar a estos tucos, a moron que iría cosas. Así subo a 75 ya, nivel 75 ya, y el máximo 100, así que no debe quedarnos mucho. Ahí está, claro, y aquí estaba lo de saltar, ¿verdad? ¿Verdad aquí? Ah, no, aquí no es, es la siguiente creo. Vale, aquí vamos para allá, no me interesa. Esto ya lo cogí. Esto ya lo cogí también, falta algo por aquí, no sé de qué. Ah, vale, aquí está esto, ok. Aquí no voy al salto este que dice que... Vale, es donde estamos, sí. Ahí es. Tal cual, eh. A ver, que voy para allá. Imagino que a ver... Vale. No sé si aquí habrá algo, no lo creo, ¿no? Ahí está. Vale. Vale. Ya está. Bueno, voy a aprovechar y coger todas estas cosas. Estas zonas que nos faltaban por recoger. Y a ver si con suerte consigo algún tesoro que haya una reliquia que venga bien. Por lo que, tío, este pavo... Este comandante es... Muy duro, eh. Vale, ahí tengo dos zonas más. Voy a tirar por aquí. Voy a tirar por aquí, a ver. No hay ni que haga viaje rápido. Vale. ¿Esta es la zona? Ah, por aquí ya me voy. Un castañazo me mato ahora. Ah, es verdad, el tesoro este. Que no lo he cogido otra vez, porque no llegaba. Ahí va. Qué cajón este es el huevo. Qué cajón este es el huevo. Mira tu casa, hombre. Uh, pego máximo más 20. Bien. Vale, aquí ya veremos todo. A ver por aquí arriba, que falta algo en esa sala. Ahí está. Esto debe ser. Pedimiento impuro por 10. Aún queda algo más, vale. Debe haber por aquí, ¿no? Ahí está. ¿No? ¿No? Por aquí no es. Un poco de nada. Aquí tampoco. Se ha parado de la... izquierda. Ahí está. Vale. Perfecto. Vamos a poner descanso. Vale. Estamos haciendo bastante limpieza ahora ya. A ver. Seguimos. Allá arriba me faltaba lo de la pared. O sea, que ahí ya no puedo. Ese que está al principio. A ver, bajemos por aquí. Aquí hay un... Una sala de descanso. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Desde el principio. Está abajo. Una marca, tío. De hecho, aquí. De hecho, también hay algo aquí que no lo he cogido. En la misma sala de descanso. Ahí vale. ¿Por el agua? Ah, no, pues aquí es por donde venía. Aquí caigo. No puede ser. Bueno, aquí falta algo por coger también. Aquí que vengo también. Lo que pasa es que todo esto es para mejorar las armas. Ya está, sin más. O sea... No tiene ninguna otra utilidad. Entonces... Está bien, pero... Joder, me cago en la puta. ¡Que quiero engancharme arriba! Ahora... Pero por aquí ya tengo todo esto abierto. Está abierto, ¿no? A ver, arriba. Que arriba hay un camino que no está... Está tirado de arriba. Vale, aquí hay una puerta de estas. ¿Estas puertas? Eh... Entiendo que se podrán abrir más tarde, ¿no? Igual... Me ha dejado tiso este, chaval. Me ha dejado tiso este, chaval. Mierda pesadas. Vale, encima tengo que matarlas. Qué pesadas. Como si suposían un reto para mí, ¿sabes? Pero... Más pesadillas que otra cosa matarlas. Vale, se han abierto las puertas. ¿Vale? Voy a cambiar esto. Voy a ponerme el... el cuervo. Vale. Ehm... Debería de bajar, que aquí parece que hay algo. Como eso parece. La cosa es que pueda cogerlo ahora. Vale, esta es la sala esta. Por aquí abajo. A ver, ¿dónde voy aquí? Quiero que hay sala. Es que no... Pero aquí no había estado, tú, en esta zona. No suena. Una cadena mágica. Y aquí me marca que hay un camino. Debe ser abajo. ¿Este es para bajar? ¡Ojo! 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 Turimete de adoraciones sanadoras aumenta en uno. ¡Uh! ¿Pero ese era una reliquia? O sea, ahora tendremos cuatro, ¿no? Si me lo pongo. Usted es buena esta, ¿eh? Esto sí que me puede vivir bien. Más curación para matar al cabronazo ese. ¡Qué bueno, tío! Espera un momento porque... Por ahí hay un camino. Voy a ir hacia el otro lado otra vez. Para bajar más. Es que aquí esta zona... Me dejé muchos sitios, en verdad. Ahora podemos... Bueno, me dejé muchos sitios porque no podía ir. No tenía las habilidades necesarias. Vale, será por aquí, ¿no? Aquí al igual ya... También puede ser que aquí ya no podamos, ¿no? Que nos haga falta... Destrozar paredes o algo, ¿eh? Ah, vale. Aquí viene que matara a estos, sí. ¿No? ¿No? Bueno, voy a que matara a todos los de la zona. Espérate. Incluso... Araña esta de mierda. Bueno, de momento no cuenta. Al igual hay algo por aquí, una... Una de estas que no he visto. ¿Qué? ¿Qué? Ah, que hay algo, mira. Ahí está. ¿Me puedo bajar? Claro, tengo que caer de más arriba, ¿eh? ¿Y cómo subo ahora? Por aquí. Creo que en esta, creo, ¿no? Ah, que tengo que... Ah, ya está roto, vale. Tendría que bajar, tío. Es muy inútil, tú. Vale. A ver qué hay aquí abajo. Un cofrecito, por lo menos. Podría haber. Así que... Aquí estabas. Permite mejorar el caballero negro. ¡Uh! Dos amas antiguas. La espada ahí está, loco. ¡Ah, chaval! Ahora sí que ya... Ahora entiendo, tío. Ahora sí mataremos al caballero, tío. Con todo lo que hemos conseguido ahora... Como para matarlo. Podemos mejorar la espada. Tendremos... Eh... Una de estos de oración más para curarnos. Ahora sí que ya... Me cuadra más que podamos matar así a este... A este personaje. Allá arriba me parece que hay algo en lo cogido. A ver... O aquí. No. Parece que hay algo secreto, pero no. O aquí, a ver. No. 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 No hay nada por aquí, no? Qué raro. Aquí se supone que hay algo más que lo he cogido. Ya lo tengo. Ah, no, sí que lo he cogido todo. Lo que pasa es que aquí hay... ¡No! Aquí hay un camino que no se... Yo he estado en este camino. Ah, vale, es por arriba. ¡Ojo! Vale, encima lo he echado bien. ¡No! Y me mata, tío. Qué pringao que soy, tío. De verdad, es que soy más pringao. Vale, ¿dónde estoy? Está eso ahí abajo. Cuéntate que voy a ir más rápido así. Ya, vamos a aprovechar para ponernos... A ver... ¡Uh! ¡Uh! Cuatro granuras te pide. Qué cerdos. Voy a quitar esta. A ver... Aumenta tus PV máximos. Me interesa. Aumenta tu barra al canal 1. Este no ocupa. Luce ligeramente el daño de recibidos. Este no sé si irá muy... Aumenta ligeramente el daño de tus ataques sobre la tierra. Este creo que no vale para nada. Y... Este tampoco. Voy a poner este. Y... Este. ¿Cuál es el que utilizaba uno? Ah, bueno. Tengo de la experiencia. Que le voy a poner este. Y ahora... Mejorar la espada. ¡Ahora sí! Nivel 3, chaval. La... Ahora sí que ya empieza esta a gustarme más. A ver... Me la voy a equipar y todo. Ahora es que la espada es la arma principal del juego. Si la mejora más al máximo... Seguro que es un pepino de arma. Entonces me interesa más. Y el mazo este... Este lo voy a cambiar por este. Vale, ahora me gusta más. ¿Cómo vamos, eh? Tengo que hacer el viaje rápido, eh? Tengo que ir abajo. Este es para subir o para bajar? Para subir. Y este no es para bajar. Yo quiero bajar para abajo. Por aquí. ¡Ojo! Perfecto, mira. Ya tenemos lo que nos faltaba. Más rápido imposible. Vale. Vale. Perfecto. Perfecto, gente. Ahí la espada. Uy, la espada. Qué gusto que da. Matar así. Vale. Aumenta la eficacia de las oraciones sanadoras. Uy, esta vez es bueno, eh. Vale. El problema es que no sé si me va a servir... Bueno, aquí ya no hay nada más. Se supone esto para volver, ¿no? ¿O qué? Ah, voy para abajo. Hostia, tú. Y ahora... Esto... Ah, es que lo bueno de esta arma es que es súper rápida. A ver, ahora... En verdad ahora yo creo que sí que podemos matarle. Vale. Yo creo que ahora sí. Vamos, te veríamos. A ver, ¿por aquí qué hay? Veo que hay una sala que... Me falta algo por coger de aquí. A ver si puedo cogerlo. Pero vale para arriba, ¿no? Esto es para subir. No, por aquí no veo nada, eh. Uy, se lanzan, tío. Por mí. Súper rápido ahora, tío. Esto. Este es para bajar, eh. Para bajar lo que quiero. Tío. Ahí le he visto. He visto un hueco y digo, ahí hay algo. Vale. Perfecto. Pues ahora sí, yo creo. De verdad es como vamos. A ver un momento largo que hemos conseguido. ¡Uh, nos pide uno! Pues nada. Cura esto y entra esto. Ya está, o sea, cuatro oraciones tenemos para curarnos. Aumentamos el PV. Tenemos esto que nos aumenta. O sea, que hasta que no estemos casi tocando, no voy a curarme. Y el otro mejorado. O sea, que yo creo ya... Que podríamos ir, ¿no? De una a por él. Quitando que aún hay zonas que me faltan por coger. Pero yo creo que ya muchas de ellas son... De... De romper paredes y demás. Yo creo que me interesa ya ir a por... A por este desgraciado. A ver. Teníamos que ir... Mirad que esa vallera, tío. Haces el lío aquí. Dale, deschequeas no. Muertos de la torre. Aquí. Aposentos del rey. Los aposentos del rey. Vale. Pues... A ver. Lo único que... Es que el cuervo no creo que lo vaya a utilizar. Bueno, a la última fase, ¿no? Puedo utilizarlo, pero... A ver. ¿Puedo mejorar algo más? Las garras... Las bolas, no. Pero es que tampoco me... Es que no veo nada de lo que hay que me pueda ser muy útil contra este. Lo único es el veneno, pero tampoco. Vamos a tirar así con esto a ver qué tal. Probaremos ahora con la pistola otra vez. Sin duda me voy a decir la pistola, que no es una pistola, que es una espada. A ver, majo. Nos volvemos a ver. Y esta vez... No voy a ser precisamente... Buena persona. Que te voy a hacer matarte. Bueno, es mucho más rápido, ¿eh? Y... Y si no te hace más daño. Hombre. Uf. Hombre, mira, tú. Tal cual, ¿eh? Bueno, si no te la... La... La de esto. ¿En serio? Vale. A mí no me preocupa más en la última fase, que... Es súper duro, tío. Ojo. No. A mí me podría haber apurado más la vida, ¿eh? Podría haber apurado más. Pero bueno. A la próxima ya lo sé. Cuando está ahí en el borde, mejor de acercarse a él, ¿eh? Ah, tío. Ah, tío. No puedo apurar, ¿eh? Ojo. No puedo por allá. Ah, ya he gastado... No, ya he gastado... Demasiado, creo que... Me está quitando demasiada vida esta fase. Demasiado. Ah, que si me quedan dos, suficiente. Vamos a lacer decir esta barra. Vale. No, 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 no. Yo creo que ya, que esta vez es la buena, tú, que lo mataremos. Que vamos tan bien preparados, como ahora. Yo creo que lo mato. Lo problema es que la última fase se mueve muy loco, tío, y no... Cuando te pide una vez ya te pide a todos, ¿sabes? Ah, esta primera la tengo más que aprendida ya, la verdad es que es muy sencilla, aquí si escribes bien, si escribas bien lo tienes todo hecho, le he pegado una tunda ya, vale, primera fase, completada, mierda, no pasa nada, un golpe, mierda, voy ya un poco complicado, pero ahora... he utilizado una sanadora de estas que tampoco es mucho no no vale perfecto le he dejado tocadisimo para el no 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 muy duro ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya sí, señor! ¡A tomar por culo el comandante este! ¡Tira, chaval! Siento volver a hacer tu carga Más pesada Pesada ha sido tu presencia, chaval Eso ha sido pesado Vale El rey desde Finisterra parecía tocar a su fin No puede proteger al pueblo de la impureza Mis aliados se enloquecieron con el diluvio Llegué al trono con las casas inconscientes que me quedaba Allí usé mi propia espada para atravesar al rey al que había jurado proteger Le oí decirme algo Entre rejidos y temblores A pesar de nuestros sacrificios La doncella y los caballeros Éramos solo peones para él Entonces supe que el rey Ancheaba el poder que podía conferirle la inmortalidad Esas palabras egoístas y agominables Venían con toda la claridad del fondo de su ser Puedo afirmarlo con certeza Pues compartimos la misma sangre Tampoco a mí me importaba proteger el reino Lo hice por egoísmo Solo quería que se arrepientiera de haberme excluido Y mientras mi espada lo atravesaba Lo vi en el favor de su expresión Lo que tanto ansiaba era poder mirarle a los ojos por primera vez Vale, comandante Julius Ejecuta ataques múltiples con una lanza de largo alcance Puedes moverte mientras ataca Carrera Manté pulsado Vale Ahí está R2 más el stick hacia la derecha a la izquierda Esto es para abrir las Para abrir las puertas Las paredes Ok Pues ya tenemos todas Ahora sí que tenemos todas las habilidades Se supone Así que lo habían expulsado del castillo Tan consumido estaba por el odio Que estaba dispuesta a asesinar a su propio progenitor Vale Trono impuro Que guapo ha estado Por eso esta batalla Dura de cojones Toda la última fase es muy complicada Porque es que Como te toques con él Te quita vida O sea que Solo tocarte con su cuerpo Ya era complicado Y ahí está Ejecuta ataques múltiples Con una lanza de largo alcance Eso tiene que ser mejor incluso Que la de esto yo creo Que la de esto yo creo Dura de esto Seisi O sea que Que la de esto yo creo Que la de esto yo creo Gracias por ver el video.